Hola, muy buenas a todos Les traigo un nuevo video Para el canal De Halo 4 Es de Saco de acción por equipos en King of the Hill Hatfit Y comencemos Y comencemos Sabía que tenía que morir Amor 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 Gracias. 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 Ah, por favor. Gracias. 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 Disculpen el sonido. Gracias. 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 Uh, ganamos. Ahora sí. Ahora sí. You see. It's done. I'm not sure. Bueno Gracias por ver el video Suscríbanse, denle like Comenten que les parece Y ya saben Digan que quieren que juegue De Gilo 4 que modo Y suscríbanse Bye